...de diferentes lugares, quiero agradecer, bueno por supuesto, me sumo a los agradecimientos y a darle la bienvenida a quien hoy nos reúne, que es el compañero José Luis Gioja. Antes de decir algo que me parece importante es, quiero también agradecerle mucho a Lucho, porque Lucho, si lo digo muchas veces por lo bajito cuando me lo encuentro en diferentes reuniones, Lucho, ustedes saben que desde el primer momento está tratando de juntarnos, de reunirnos, siempre tiene alguna propuesta de trabajo, siempre tiene una propuesta de discusión, porque en la política no es que tenemos que pensar todos lo mismo, ser todos iguales, ser todos soldados todo el tiempo, sino que claro, que tenemos muchas discusiones, que tenemos debates, que a veces tenemos modos de ver las cosas distintas, en las que no vemos de ninguna manera las cosas distintas y estamos todos juntos, es cuando tenemos que pelear por nuestro pueblo y contra la oligarquía. Y esto pasó todo este tiempo, por parte de nosotros también. Y quiero decirles que esto pasó en el PJ de La Plata, con Lucho, y pasó, y me parece importante, no es porque sí que la bienvenida ni siquiera es protocolar, José Luis ni es tan cálida porque sí, ni es protocolar, sino que tiene que ver con algo que vos hiciste desde el principio, desde el primer momento, como seguramente lo venías haciendo desde mucho tiempo antes, ¿no? Porque si uno piensa la historia, su propia historia, la historia de San Juan sabe que esto es un modo de hacer política de mucho tiempo, pero en estos años que han sido, que siguen siendo tan difíciles, por más que hoy los veamos con mucha esperanza hacia adelante, pero sabemos que el cotidiano es muy difícil para nuestro pueblo. En estos años que han sido tan difíciles, José Luis Gioja se puso a la cabeza de plantear la necesidad de la construcción de la unidad, de dar cuenta que cuando el peronismo nos divide, lo sabemos muy bien en esta ciudad. ¿Cuándo perdemos? ¿Cuándo nos dividen? Siempre. Después podemos tener reina de discusión. Ahora, cuando logren dividirnos, nosotros perdemos y eso trae muchísimo dolor y mucho más que dolor. Entonces José Luis trabajó desde el primer momento, no le fue en vano la primera mesa de unidad, la primera mesa mucho antes de que Cristina tuviera el gesto, la decisión, a mí me gusta mucho más que un gesto, la profunda decisión política que tomó, pero mucho más, mucho antes de que se juntara con Alberto, antes de que se juntara Cristina con Moyano, digo, cuestiones que para nosotros fueron importantes, ir viéndolas, ir entendiendo y dando cuenta de por dónde era el camino, eso era la primera mesa, y no le fue gratis, porque no nos es gratis a los peronistas cuando peleamos por lo que creímos, y eso lo tenemos que saber siempre, ¿no? Lo tenemos que saber siempre. Y acuérdense la intervención, y cómo luego de la intervención, lejos de quedarse en la casa, o luego de rendirse, mientras otros, ¿no? Mientras otros se desbandaban, mientras algunos, y ni siquiera es el momento de señalarlo, pero algunos se perdían, algunos tal vez era un poco más mezquino incluso, que perderse era lo que decía, decía, no hay que desbandarse, hay que unirse, hay que pensar, hay que sacar esto adelante. Entonces, este ha sido un camino, y por eso nosotros lo reconocemos, no solamente como el presidente del partido, sino claramente como uno de los conductores fundamentales de nuestro movimiento nacional. Y no se pertenece, no solamente como el presidente del partido, sino que se han puesto a disposición de una candidata, sino que se han puesto a disposición de las mismas peleas de siempre, por las que peleamos siempre, por las que siempre estuvimos del mismo lado. Pero agradecerles a los compañeros y compañeras que han hecho la elección que hicieron, que estábamos por momentos divididos, parecía que estábamos, algunos decían en la plata, ¿cómo van a ser con cinco listas? Bueno, no, pusimos la política por delante, pusimos las convicciones, pusimos nuestras banderas por delante, y fuimos a un proceso en lo cual esto que parecía imposible derrotar a Cambiemos en la ciudad de La Plata, no solamente fue posible, sino que fue magnífico, 10 puntos arriba, el frente de todos, de garro. Como pasó, como pasó en la provincia, como pasó en la nación, cuando era inesperado. Y eso lo hicimos porque trabajamos juntos, compañeros y compañeras. De esto parece que es una marca, a veces de decirlo mucho puede sonar como esos enlatados, no lo escuchemos nunca como enlatados, no lo digamos nunca como algo que queda bien decirlo, y por eso se dice, se enuncia, hagámonos carne de eso, tengamos el compromiso de eso. Que es un compromiso mucho más difícil a ir juntos todos los que nos parecemos, porque eso es fácil, tendemos a juntarnos entre todos los que nos parecemos. Lo difícil es cuando hacerlo juntos como lo hacemos en el peronismo, que a veces lo hacemos de maneras desordenadas, lo hacemos poniendo el cuerpo, lo hacemos muy pasionalmente. Nosotros no creemos que la política sea una carrera, porque hay que ir algunos pasos, no queremos que la política sea conseguir un cargo, sentarse en un sillón, como decía el compañero. No creemos que la política sea un esquema de negocio. Nosotros necesitamos ser la política para transformar la patria, como nos decía Néstor. Entonces, entonces eso, compañeros y compañeras, cuando se hace carne, tiene otra densidad, tiene otras dificultades, pero también tiene la felicidad profunda de los triunfos, la felicidad profunda de las posibilidades de gobernar para cambiar la vida de todos, para hacerla mejor. Tiene esa inconmensurable potencia, eso que es infinito, no se puede medir hasta dónde podemos hacer que la vida de nuestros vecinos sea mejor. ¿Tiene un techo eso? Por supuesto que no lo tiene. Son infinitos los caminos de la lucha por la felicidad del pueblo. Es un camino infinito. Así que estamos acá felices de la elección que hemos hecho en esto, que es aparentemente contradictorio, porque estamos muy enojados, estamos por momentos con mucho dolor por lo que está pasando, porque si bien podemos entender claramente que el macrismo es parte del pasado, que Garro es parte del pasado, que Macri es parte del pasado, en el presente siguen haciendo mucho daño. Algo que ellos no entienden, ellos todavía no se dan cuenta de eso, de ninguna de las dos cosas, o si se dan cuenta no les importa, pero nosotros sabemos que este es un momento donde ellos siguen haciendo daño. Y eso nos da, decía yo, dolor, nos da bronca, nos da tantas cosas, pero a la vez tenemos una enorme alegría de la elección que hemos hecho. Sosteniéndonos en esa alegría, en esa felicidad de las cosas cuando se hacen colectivamente y se hacen con tanta generosidad y se hacen con tanto corazón, con tanta entrega, ser peronista es darle lugar a la entrega, la entrega al otro. No hay peronismo sin entrega, compañeros y compañeras. Y esa entrega nos hace mejor, sin lugar a dudas. Entonces, decía, esta, este momento de felicidad nos tiene que dar fuerza para la pelea que viene. En muy poquititas semanas nosotros tenemos una otra primer parada, o una segunda parada, que son las elecciones. Y nosotros tenemos que ir a pelear a esas elecciones con el enojo que ellos nos dan, pero sobre todo con la alegría. Ir a contar qué es lo que nosotros vamos a hacer en esta ciudad. Qué es lo que vamos a hacer en nuestra patria con un gobierno popular. Qué es lo que vamos a hacer con Cristina. Qué es lo que vamos a hacer con Alberto. Ir a contar qué es lo que vamos a hacer en la provincia de Buenos Aires. Qué es lo que no hizo Vidal. Ya lo saben todos. No solamente con decir que es una gobernadora que se va a ir con menos escuelas de las que tenía cuando empezó a gobernar. La primera gobernadora en la historia que se va a ir con esa marca de odio y de vergüenza. Porque hay que tener odio y vergüenza para cerrarles las escuelas a los chicos. Esa gobernadora, eso ya lo saben, lo que ha hecho Garro acá en la ciudad. Ayer leía un informe, un informe, fíjense, de la UCALP, que hablaba de cómo, de la desnutrición en los asentamientos de la ciudad de La Plata. La desnutrición en la capital de la provincia de Buenos Aires. Pero nosotros no lo tenemos que leer en un informe. Nosotros lo vemos en cada barrio donde caminamos. Entonces, lo que hacen ellos ya lo sabemos, ya lo saben. La mayoría de la población ya lo sabe. Nosotros tenemos que ir a esta elección yendo a contar qué es lo que vamos a hacer. Que ir a contar qué tiempo se viene. Ir a acompañar, ir a abrazar al que le está pasando mal, pero decirle si no te rendiste hasta ahora sabemos que no te vas a rendir y lo que viene es bueno, compañeros y compañeras. Lo que viene va a reparar, lo que viene va a sanar lo que han roto, lo que viene va a reconstruir. Vamos a reconstruir esta ciudad de La Plata. Y nosotros, esta tiene que ser nuestra marca y lo vamos a poder hacer porque lo vamos a hacer todos juntos. Y lo vamos a hacer todos juntos porque vamos a pelear una elección todos juntos y juntas, ¿no? En un frente de todos que tiene como su eje central, como uno de sus ejes centrales al partido justicialista, pero que tiene muchos otros partidos, otras fuerzas, fuerzas ciudadanas, que tiene a las mujeres, que tiene a los y a las jóvenes, que tiene a los científicos, que tiene a aquellas que sostuvieron durante todos estos años aquellos que dicen yo no soy militante, no hago política, pero que en estos años sostuvieron los roperitos, que sostuvieron los comedores, que le dieron una mano al que perdía el trabajo. Entonces vamos a decirle vamos a hacer estas elecciones, las vamos a hacer todos juntos, pero lo que viene también lo vamos a hacer todos juntos y lo vamos a hacer incluso con aquellos que ni siquiera estuvieron, lo vamos a hacer por supuesto que vamos a gobernar y esto tengámoslo muy claro y esto no es, esto es un compromiso absoluto y es un compromiso absoluto por necesidad pero por comprensión histórica. Vamos a gobernar todos los que hemos peleado en listas distintas, todos vamos a tener lugar en ese gobierno, pero también los que no han peleado, los que no han estado y que hay que ir a buscar los compañeros y compañeras. Así que en esto simplemente creo que lo que viene lo que viene que va a ser bueno nos tiene que encontrar con mucha firmeza, con mucha ferocidad compañeros, porque los enemigos del pueblo no van con chiquitas y eso lo sabemos perfectamente, con mucho amor, con mucha entrega y tenemos que poder ir a decir que nosotros vamos a hacer el gobierno en la ciudad de La Plata que va a recuperar el orgullo de ser platense. Pero ser platense ¿qué significa para nosotros? Ser trabajador, ser trabajadora, significa tener la dignidad del trabajo, significa poder garantizar que todos y todas puedan comer las cuatro comidas, significa que no quede un solo chiquito sin ir a la escuela, significa que estén como dijo Alberto, que los jubilados tengan los medicamentos gratis en nuestra ciudad, que nuestras salidas sean las mejores del municipio, compañeros y compañeras. Todo eso, todo eso, tenemos que ir a contarlo, que allí donde se ha dañado, donde se ha ofendido, donde se ha lastimado, nosotros venimos a reparar, compañeros y compañeras. Venimos a reparar, pero además venimos a soñar, a soñar definitivamente que todo lo que nos han dicho durante años que es muy difícil, que es imposible, que no lo vamos a lograr, en esta ciudad cuánto nos han dicho que esta ciudad es gorila, que no se va a poder, nosotros vamos a decirles que vamos a hacer que lo que para mucho es difícil para nosotros, va a ser inevitable. Así que compañeros y compañeras, mucha fuerza para lo que viene, mucha alegría para lo que viene, vamos a pelearlo juntos y tenemos conducción, tenemos liderazgo y tenemos un terrorismo más vivo que nunca, compañeros y compañeras. Orgullo de ser compañera de ustedes. ¡Bravo, bravo!